Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa lo en el que me estén viendo, espero se encuentren súper bien. Regresamos después de tantos días de haberme perdido en el espacio con Resident Evil 2 Remake. En el capítulo anterior vencimos al jefe en la parte de la historia de Leon. Y pues bueno, antes de continuar con el video, quisiera recordarles que estamos a pocos días de que se haga la rifa de la pistola Nerf Rival Chaos, que está aquí a mis espaldas. Y bueno, lo único que tienes que hacer para participar es, al final del video voy a dejar en los videos recomendados, el video que viene siendo el de la rifa, donde nada más tienes que dejar tu comentario si ya estás suscrito. Y si no estás suscrito, solo tienes que suscribirte, dejar tu comentario y cuando estás participando. Entonces, vamos a ver. En esta ocasión voy a hacer lo que viene siendo la historia de Claire Redfield, pero lo que viene siendo el mapa B, o sea, lo que viene, que cambia todo el acomodo de los objetos, etc. Y ahí te dice, selección de historia 2, Claire Redfield. Una pesadilla diferente aguarda Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Bueno, ok, ponemos como siempre el modo estándar. Hablamos de su moto, Claire solo tiene... no, leí. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Y ahí es donde nos divide la historia. Bueno, vamos a comenzar con este suplicio. Espero que sea más rápido y más fácil, pero al cambiar a la segunda historia, pues, lo que tengo entendido es que todo cambia. Cambia escenarios, cambia dónde están las cosas, etc, etc, etc. Perverso, entramos por el cementerio y dice, la pantalla del mapa no solo te indica tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés de objetos que se han encontrado, pero que no has recogido. Ok. Y dice, se han añadido trajes. Usa esta opción para cambiar el aspecto de los personajes. Ok. Y bueno, vemos lo que es trajes. Tenemos los normales o los alternativos, que como bien pueden ver, yo ya había escogido los alternativos. En el caso de Claire, ok, dice, Lyon, seguro que has llegado antes. Ok, bueno. Muy bien. Ahí voy. ¿Qué traemos? Tres balitas nada más. Perfecto. Ok. Tenemos una entrada, que es por acá. Y bueno, si miren... No. Si ven que de repente, bueno, voy un poquito lento es porque quiero encontrar todos los... Señor Raccoon. Bueno. Aquí en el cementerio clandestino que hicieron los supervivientes de la comisaría, pues podemos ver que hay... Ok, por aquí no podemos pasar. Ok. Bueno, supongo que es por acá. Ok. Muy bien. Ahora. Ok. Ese es el helicóptero. A ver. Uy, ya empezamos con una hierba roja. Bueno. Oh, un zombie. Señor zombie, hay que desedormido. Con permiso. Un azul. Bueno. A mi parecer esto no es algo que nos dé buena espina. Ahí tenemos el próximo, o bueno, el siguiente señor Raccoon. Ok. Ahí está. Es necesario usar una de las tres balas que tengo, o sea, para acabarla. Pero bueno. No queda de otra. Y por lo que estoy entendiendo... Ay, zombie. Y por lo que estoy entendiendo, empieza en la parte en donde Leon te encuentra y te dice... Oh, Claire, ven, ven, yo te amo, sí. Entonces, en todo ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo Claire? O sea, no te pasa nada más, aparece ahí ya. Claire. Está padre, su traje viejo de Leon. Solo tengo dos balas. No, bueno. Pues mira, con dos balas dudo mucho que lo logremos, pero bueno. Ah, ja, ja. Con permisito, con permisito. Ah, ja, ja. Ay, con permisito. Y nos dan la Quick Draw Army. Bueno. Cierra, cierra esta puerta. Tenemos también la llave del patio. Perfecto. Unas cuantas balas de calibre. Ok. Y también, bueno, nuestro cofre habitual. O baúl, más bien, para poder guardar objetos. ¿Qué otra cosa tenemos? Uy, una granada de mano. Ok, perfecto. Y creo que, pues bueno, un traje de policía que no me deja poner. Estaría súper guapo que me dejara ponérmelo. Ah, ya llegó este maldito bastardo. Es neta. No hagas ruido, no hagas ruido. No te han visto. Uy. Ok. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Entramos por aquí. O sea, sé que tendríamos que ir, supongo yo, al lado derecho, para poder entrar con la llave que acabamos de encontrar. Ok, nos dice lo mismo de siempre, tu salud. ¿Qué es la llave del patio? Dice la llave de la valla del patio de la comisaría. O más bien es donde vimos a Leo, supongo. Ok. Uf. Muy bien. Entonces, lo que entiendo es que tengo que salir corriendo y irme a mano izquierda. ¡Ay, qué tarado estoy! ¡Ay! ¡Ay, señor, señor! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, Claire! ¿Qué haces? ¡Ay! Ok, usamos la llave. ¡Pup! Y bueno, nos sigue dando indicaciones de que, bueno, esa llave ya no nos sirve. La tiramos y la descartamos. ¡Ale, bye! Ok. Veamos. Más munición. Una tabla. Que, bueno, después de mi experiencia en el modo anterior de Lyon, me queda bastante bien. A la bestia. Vamos a empezar primero por arriba. ¡Arr! ¡Arr! ¡Ahí se está quemando! ¡Echenle agua! ¡Ahí se me hace increíble que por muchos zombies que sean! ¡Ah! 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 Y por muy Fernando Bloque sea. OK. ¡Ah! ¡Ah! Listo, bye Y pues este hermano se sigue quemando Pero Corre Aaaaaah Muy bien, tomamos la segunda tabla Aquí necesitamos la palanca Muy bien, al parecer la Weapon Locker Cape Card sigue aquí O sea en el mismo lugar, por lo tanto la podemos tomar El artículo de la gema roja De igual manera También está la mano Ok, bueno Tenía entendido Porque cuando acabas la La historia de Leon Que te dice que cambia la Bueno, cambian objetos, etc Pero pues no, no estoy viendo nada de eso Ok, para poder entrar aquí Necesitamos la llave azul La cual no tenemos Entonces creo que lo importante O al menos mi consejo es Subir Ay, ay, ay A una hierba verde A ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, vamos a combinarla Se paró, se paró Adiós Es que iban a cambiar Donde estaban los lugares de objetos Este Etcétera Pero pues yo los veo en el mismo lugar Básicamente Ok, bueno ¿Qué hacemos? ¿Entramos a la de Viva México? Pues yo creo que sí Pues a ver Vamos Ay 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 Ahora, ¿qué pasó? Ay, ese estúpido A ver, veamos Ya tenemos lo que es La Ajaja Ok Es neta, chavos No tengo lugar Así que Creo que lo ideal Sería llegar Y tapizar esa ventana Antes de que Mágicamente Se nos metan más zombies Que no es lo que queremos Ok Encontramos la manivela redonda Creo que eso sí cambió Para ser honesto Pólvora de calidad blanca Supongo que esta es para la nueva Arma que tengo Que es diferente Este hermano Ok Bueno Aquí ya no encuentro Gran Gran cosa Está tapeado Ok, podemos quitar la silla Resulta que aquí en la oficina Este Tenemos La manivela redonda Pólvora de calidad Balas de gran Calibre por 5 Y Una pólvora normal ¿Dónde están las balas De calibre por 5? Oye Esas yo no las vi Oh, oh, oh Uy También tenemos una granada Cegadora Muy bien Más hierba verde Ok ¿Dónde están las benditas balas? Y donde están las benditas balas Porque esas yo creo que si las necesitamos Digo No hay que ser muy científico Para saber que si las vamos a necesitar Ok Por aquí resulta que podemos quitar la La Siguita Que estaba bloqueando Y ya tenemos acceso Al siguiente pasillo Ok Ahora Creo que las balas Dice que están aquí Ay, güey Perro maldito Ok Las tiene el cadáver del señor justicia Entonces Ok Si salimos por aquí Ah Esto ya debería de estar abierto Digo Se 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 la están bañando Resulta que el ion me deja abierto En donde está el cadáver del Del compañero señor justicia Pero no me deja abierto Uy 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 Otra tabla Otra tabla Combinamos Ok Más balas Perfecto Uff No vemos un señor racón Por aquí Escondidito Porque ya vieron que ahorita El El primer señor racón Que encontré de Claire O sea Nada más se le veían sus patitas No manches A eso yo le llamo Trampa Chavos Ok Está la sala De Prensa Prensa Ok Ahí hay un zombie Vamos a prenderlo No te levantes Zombie no te levantes Yo creo que una vez me lo he hecho Creo que estaba bien muerto Pero bueno Pero bueno Uy más balas Perfecto Bueno 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 Pues miren A mi gusto Hemos encontrado Bastantes Cosas Cuál es el problema Uy Güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo No me jodas Cuál es el problema Ok Ahí está El El spray ¿Dónde está el pink zombie Que me espantó ahorita? Güey Lo oigo Pero no lo veo Me carga la china Vamos de una vez A tapear esta ventana Ahí está el güey Ahí te quedas Desmembrado Ok Tenemos un pedazo de papel Que nos da Los códigos Ay en este no nos da códigos Como en el anterior Qué onda O sea podemos ver En el unicornio Es una Son dos personas Una Balanza Y Se acabó Y el león Pues no manches Si está medio manchado Y el del unicornio Uff Bueno Vamos a acabar con la miseria De este pobre hombre Ya cállate Ok No acabamos con su miseria Pero bueno Ok No vemos más interesante No No Ay no manches Ya se acabó Descansa hermano Aquí ahorita va a salir algún zombie En donde salga el zombie Es en donde tenemos que tapear la ventana Pues no No me salió ninguno Ok Tenemos aquí Granadas signas Muy bien Y el cuarto Perfecto Bueno Si creo que va a ser un poquito más rápido Nada más por el simple y sencillo hecho O miren Tenemos por ejemplo El Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo Creo que lo que tengo que hacer Es algo muy simple Vamos a limpiar todo O sea Vamos a ir Vamos a recoger las cosas Recogiendo las cosas Las vamos a venir A meter en el En el Baúl Para que de esa forma Las podamos accesar más adelante Y así podamos ahorrar tiempo O sea No de que vamos Exploramos Y bueno Ahorita vamos a dejar la pistola Hasta ahorita no me han dado absolutamente nada Vamos a dejar la granada Vamos a dejar la llave Para dejar limpia la zona Y ya cuando entremos Ya tengamos todo Nada más lleguemos a un baúl Y la podamos utilizar Vamos a dejar de una vez las pinzas Ya que nada más vamos a limpiar la zona Las tablas Bueno esas me las llevo Porque de todas maneras Vamos a dejar de una vez esta Esta repisa limpia Ay no ¿Qué estoy haciendo? Ok 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 El fusil El componente electrónico Que bueno es un fusil Si me lo voy a llevar de una vez ¿Por qué? Simple Necesito abrir la puerta Por donde accesa al ion Entonces El capítulo de hoy De eso va a tratar De una vez vamos a dejar otra vez todo esto Dejamos la pólvora Dejamos las balas del subfusil Que no me sirve La hierba azul La de colores La dejamos Y bueno Vámonos así A ver qué pasa Sale y vale Entonces vamos Recogemos objetos Regresamos Y bueno Esa es la manera Con la que yo les Ay O salgan zombies Con la que yo les recomiendo Que jueguen Va a ser más fácil Y más simple El otro día me decía Un Me pusieron un comentario Que decía Pues es que lo jugaste En modo fácil ¿De dónde salió este chavo? Señor zombie duerma hace un rato Y me decía Lo estás jugando En modo fácil Yo dije No ¿Por qué en modo fácil? En modo normal Tampoco En modo super mega dificilísimo ¿No? Y me dijo Es que traes muchas balas Y traes muchas cosas Eso a mí no me lo dieron En modo normal En modo normal Tenía muy pocas cosas Lo que ustedes no supieron Para los que sean muy observadores Quizás se dieron cuenta Los que no son muy observadores Pues No se dieron cuenta Y Como me costó Un poquito de trabajo Poder hacer muchas cosas Este se va a parar ahorita De una vez me lo escabecho ¡Bah! No sé qué onda Este En algún video Cuando recién comencé Me gasté muchas balas Y en otro Y en otro ya aparecía así Con un montón De balas Entonces Los que no se dieron cuenta Tuve que hacer otra partida Para poder Este Vamos Tener todas esas cosas Porque si no Pues me iba a costar Mucho más trabajo Ok Vamos a regresar Procure no pisar Procure no pisar los cadáveres Porque se levantan los zombies Entonces Hay que limpiar Hay que limpiar la zona Ok Dejamos lo que viene siendo La manivela redonda La pólvora La granada de luz Y nos llevamos Seguimos llevándonos El componente eléctrico Y las balas Ya nada más había dejado Si no mal recuerdo Un Bote de pólvora Y Ah Un spray El spray del baño Ok Y ya estaría con eso Dejando todo Oh miren Un cuchillito No lo había visto Ese si nos lo llevamos Porque con eso Se ahorran balas De hecho En el comentario Que me pusieron Le contesté A este A este camarada Es que usé el cuchillo Pero no le dije Que pues bueno También fue Fuera de cámara No te pares infeliz Me está causando Escozor Que no se estén Levantando los zombies Ok Tomamos el spray Y ya nada más De la oficina Este Nos quedaría El bote de pólvora Aparte Ahí me está indicando Que hay algo No Este no es ¿Dónde me está indicando? Ah Es aquí Es aquí Que necesito llevar El fusil Aquí ya revisé Y hasta ahorita Aquí no hay nada Vamos a tomar De una vez El bote de pólvora Alguien es muy feliz Ok Y ya con el bote De pólvora Podemos Poner El Dispositivo electrónico Y ya abrimos Bueno Esta parte ¡Ay! Que está infestada De zombies Por cierto Ey zombie Toma una bala Toma otra bala Ahí está el buen Señor oficial Amigo de Leon No recuerdo ahorita Su nombre Soy pésimo Para los nombres La verdad Pésimo Pésimo Lo siento Toma un zap Por ahí Por ahí también Alguien me puso De comentario Que tenía Una puntería Pésima Hijo del Y sí Para el resident Tengo una puntería Asquerosa Los zombies Se mueven Muy erráticos Y me cuesta Mucho trabajo Calcularles La verdad Este cerdo Se levanta Este cerdo se levanta Ya le di muchas balas Vamos a tener Que aplicar Oh Corremos 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 Esto es todo Espepitado Muy bien Ya con eso Veamos Tenemos Oh perfecto Conseguimos Una riñonera La primera Escuché un zombie Pero no sé dónde Si no mal recuerdo Aquí había una Para poder grabar Vamos a ver Oh Qué onda Luego El señor P Alias Mr. T Alias Señor X Ok Oh Miren nada más Tenemos un cuaderno Con la página Recortada Que es La página Que nos encontramos Y pues no No nos da mucha Información Más que la del Primer medallón Ok Y vean Aquí no tenemos Un lugar para salvar Como Leon Nos han quitado El El maletín Bueno El Sí Sí El cofre Y El Y la máquina De escribir O sea Uy 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 Quien 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 Ay Méndiga Señora Me espantó Uy Me gusta El revolver Está bastante Interesante Pero Ok Ok A ver Vamos a ver Si Este nos puede combinar A ver Para la Para el león Pues es que no hay nada Diablos A ver Bueno Estuve intentando Poner códigos Pues al azar A ver si Chicle y pegaba Pero pues no La verdad es que Está esto medio macabro No No le hallo Digo Nos va a salir En otro lado Pero bueno Hubiera estado Super genial Que la sacáramos De una vez Entonces A ver Ahora Que es lo que Procede Vamos a llevar A guardar Los objetos Que conseguimos Que es lo más lógico Y pues bueno En ese lado Ya no vi Pues algo más Por donde pudiera O quisiera Accesar Para ser honesto Entonces Creo que voy a guardar Los objetos Dejamos Este Bueno Voy a dejarles Las Las ubicaciones Y vamos a dejar Hasta ahí el video Para que sea Un poquito más rápido Y de esa forma Acabemos Este Capítulo Bueno El capítulo de Claire De una manera Más efectiva Ok Y con esto Es con lo que Me voy a estar yendo A investigar Que hay En la parte superior Entonces Si les gustó El video Denle like Compártalo Y sobre todo Suscribanse Van a ver Esta serie De Claire Mucho más rápida Porque nos falta Un montón Oye Ahí se mueve algo Nos falta un montón No, no, no De esta serie Pero bueno De a poquito No hay de otra Soy Tequila Magri Y recuerden Que esto no es un adiós Solo es un hasta Pronto